Música Hey hey, como estan? Aqui entre youtube, Mr. Maren aqui reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic World Adventure 2 Amigos, asi es, 2 Bueno, ya tenian a tiempo que Ya tenian ustedes mucho tiempo sugiriéndome Que le echara un vistazo a Sonic World Adventure 2 Ya saben que yo siempre Me espero a que haya actualizaciones Bastantes actualizaciones Para poder verlas Y bueno, me encanta que este juego haya vuelto La verdad es que ya le había echado un vistazo Porque intenté hacer un video la vez pasada Y no salio bien Entonces ya le he echado un vistazo Y la verdad es que se ve increible, amigos Update release, aqui dice Gracias por el apoyo Bueno, vamos a entrar a Adventure Mode Amigos, la verdad es que la interfaz Esta espectacular, esta super genial Es uno de los mejores fan games que haya visto en mi vida De Roblox Esperen, ¿Vieron eso? Que salia Super Sonic ahi Y bueno, amigos Vamos a hablar Vamos a hablar sobre las actualizaciones Que va a haber en este juego Porque se que todavia no ha habido Muchas actualizaciones Pero bueno Primero vamos a tratar de pasar esto A ver Wow, wow Uh, amigos Estuvo bastante cerca Casi la fallaba ahi Casi la fallaba ahi Ya tuve un poco de practica Porque estuve jugando un buen rato Pero que precioso se ve Bueno amigos Vamos a hablar de las actualizaciones Que se vienen para este juego Que estan increibles Primero que nada El creador esta trabajando En la nueva actualizacion De articulacion De rigging Que bueno Eh Lo que hace es que todo Sea una sola pieza Todo el personaje Sea una sola pieza Y se pueda ver animado Como en los juegos oficiales Y no separado Como pueden ver En las púas Que se ven lineas Que pues Porque esta separado Para poder ser animado Al estilo Original En el que animaban En Roblox Pero bueno Ahora amigos Ahora Se va a ver Como si fuera El juego oficial O El personaje oficial O la manera En la que lo van a animar Va a ser la nueva actualizacion Ok Va a ser el nuevo estilo De Roblox No se como explicarmelo Pero bueno Aqui amigos Vamos a ver El stomp Esta precioso El stomp No interrumpe El momentum Miren Esta genial amigos Wuhuu Excelente amigos El stomp Muy Pero muy Epico Miren Me encanta Esa barrida amigos Me encanta Esa barrida Esta preciosisima Y bueno Amigos También tengo Otra noticia Que darles Porque bueno Yo estoy siguiendo El discord De este fangame Wow Miren estas animaciones Amigos Miren estas animaciones Preciosas Preciosas Eh También Eh Que es lo que iba a decir Ah si Los rangos amigos Los rangos Bueno en este juego Siempre han habido rangos Pero Pero No solamente Van a haber rangos Sino que van a haber Animaciones nuevas A ver Doble R Muy bien Van a haber Animaciones nuevas Para cada rango Y Algo Mejor amigos Algo Más Epico Que eso A ver A ver A ver Cuidado aquí Cuidado aquí Descubrí que podemos irnos Así Bastante rápido Si seleccionamos el shift Eh O con el botón Que haces el boost Van a ser Amigos El creador de este juego No 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 El creador de este juego Está trabajando Oh No Está trabajando En un escenario Amigos En un mapa Nuevo Completamente Y en una animación Alternativa Para el inicio El inicio De Ready Go Wow Para que no siempre Se vea Para que no siempre Se repita la misma animación Está trabajando En un escenario Completamente nuevo Y completo también Un escenario Completito Con enemigos Y todo Como lo pueden ver aquí Eh Que hay enemigos Pero bueno Este Este escenario Es un escenario De prueba No 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 Es un escenario De prueba No es un escenario Completo Y bueno Amigos Si les está gustando Este video Y si quieren más Vídeos como estos No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su Like Ok Vamos a hacer aquí El stomp El stomp Y bueno El objetivo Va a ser Vamos a echarle un vistazo A todo A todo este Este mapa Oh no Quería hacer un stop Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado aquí Stop 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 Ok Sería Con 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 50 anillos Amigos Si se pudiera transformar Sería con 50 anillos No podría ser Con menos Pero me parece Que no se puede Ahora amigos Hay un secreto Hay un secreto Por aquí Si no me equivoco Ahí está Amigos Ahí está Esto es algo Que no había cubierto En el video Original Está super épico La desventaja Amigos Es que no hay manera De subir No hay sabía No hay manera De subir No sabía Está genial Amigos Está genial Ya saben Donde encontrar La invencibilidad Lo malo es que No puedes subir No puedes pasar De regreso Ahora vamos a ir Vamos a pasar Esta cosa Es lo que voy a intentar Voy a intentar Bueno Recoger Ese Item box De nuevo Esa caja De Poderes Lo que quieran Como lo quieran llamar Esa caja de habilidades Vamos Sonic Vamos Sonic Vamos Sonic Que más amigos Que más noticias Les traigo del creador Pues solamente eso No Solamente eso Y la verdad Es que va a quedar Súper Súper Mega Épico Va a aparecer Ya un juego Oficial Uy Ok 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 Va a aparecer Un juego Oficial Ya Ya con la nueva Articulación Y el escenario Completo Amigos Es que aquí abajo Es que aquí abajo Como Como llegas A menos que tengas que Llegar hasta allá A ver A ver Vamos a intentarlo Ok Vamos a intentarlo Venga Venga Miren Lo tenemos I see it Y vamos Y vamos a dispararnos En 3 2 1 No Si podemos llegar Amigos Lo voy a intentar Una última vez Ok Lo voy a intentar Una última vez Venga Rapidín 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 Voy a ir por el camino Alternativo Porque el camino Alternativo Alternativo Es más rápido Esto Hay otro camino Por la izquierda Pero se lo vamos a tocar Más adelante Más adelante Y eso está más intenso Amigos Créanme Vamos Venga Venga Velocidad 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 Vamos Concentración Al máximo Ajá Uff Eso estuvo cerca Bien Ya estamos Donde nos quedamos Amigos Ya estamos Donde nos quedamos Vamos a ir Por la invencibilidad Y Voy a A ir desde acá Ok Y Ay amigos Tengo miedo No Ahora voy a irme Por el camino Alternativo Eso es El camino Alternativo Ya está Bang Uh Está súper Épico Ya que ya nos hemos ido Varias veces por ahí Pues no importa ¿No? Y tenemos El escudo acá Ok Aquí me da miedo Teníamos el camino De las De las De las Hachas Que están por allá Que está Bastante difícil De llegar Vamos a ver Si lo podemos Lograr por aquí Y si me vuelvo A caer ¿Qué hay aquí? Anillos Si me vuelvo a caer Vamos a ir por las Hachas Porque es lo más Épico Es lo más Épico Épico Epicardo Ya estamos Ya estamos De llegar Al final Tenemos un camino Alternativo Por aquí Y tenemos Un camino Alternativo Por acá Tres Tres caminos Alternativos De hecho ¿Cómo lo hicieron Para llegar Por ahí? Eso es trampa Amigos Eso es trampa Ah Bueno Tengo un escudo Lo puedo utilizar Ah Olvídalo Ah Si puedo Si puedo Ok 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 Venga Por aquí Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El instructivo El regalo Amigos El regalo Vámonos Y Hemos llegado Voy a tomar Otro camino Alternativo Amigos Porque quiero ir Por las hachas Y veo Una S Vaya 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 Amigos Siempre obtengo S en este juego Es la primera vez Que obtengo una S Vamos A tomar Otro camino Alternativo Wii Esta vez Tenemos que ir por aquí Si queremos llegar A las hachas Venga Rápido 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 Que mal Que no se puede hacer Estompa aquí Me gustaría Que sí Vamos 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 A toda velocidad A toda velocidad Wow Ok Perdón Lo siento Amigos Sé que quieren Que me vaya Por abajo Pero la verdad Es que no voy A poder Amigos Lo siento No se va a poder Tiene que ser por aquí Lo he hecho A la primera Amigos Siempre había batallado Bastante Que hay ahí abajo Esperen Me voy a ir abajo Amigos De aquí venimos De aquí venimos Ok Amigos De aquí venimos Esto es muy malo Esto es muy malo Bueno no importa el tiempo Ok Ya no importa el tiempo Ya obtuvimos una Z Digo una S Que estoy diciendo Voy a tener que hacerlo De nuevo Amigos A máxima velocidad Bueno ya saben Lo que hay Ahora si vamos a tomar El último camino alternativo Que sería por acá Luego por acá Luego aquí Luego acá Luego boom Luego boom Boost Venga 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 Cuidado aquí Cuidado aquí ¿Saben qué? Por lo regular Sonic no puede apuntar Hacia arriba En diagonal Hacia arriba En los juegos oficiales Y eso es algo Que me gusta de este Ok Amigos Hay un camino Por allá Hay un camino Por en medio Y hay un camino Por la izquierda Honestamente Quiero ir al de allá Al que está Enfrente de mí Así que lo voy a intentar Eso Amigos Creo que hice mal Muy bien amigos Estoy de vuelta Estoy de vuelta Ahora Podríamos irnos Por abajo O podríamos irnos Por arriba A la izquierda Voy a irme por abajo Vamos Vamos Eso 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 Venga amigos Wow Muy bien Muy bien Si Bueno Una de Pero antes Había sacado Una S Bueno gente De youtube Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden de No olviden de De ser